El dólar ilegal se derrumbó un 21% en 50 días como resultado del fortalecimiento de las políticas públicas para generar mayores ingresos de divisas y fiscalizar las operaciones financieras. Según un estudio de impacto con la Asignación Universal por Hijo, los chicos ganaron un año más de escolaridad y la maternidad adolescente disminuyó en un 10% entre sus beneficiarias. En esta nueva etapa debemos sostener una idea de juego, dijo el Tata Martino, quien además sostuvo que es impensado que puede haber un equipo donde Messi no sea el líder. Por el Cyber Monday se vende un televisor cada 26 segundos y un aire cada 49. Esa es la marca más importante de venta registrada en la plataforma de Mercado Libre en el marco de los días de descuentos especiales. El Comité Ejecutivo de AFA aprobó hoy de referéndum unánime el campeonato de primera división del próximo año con 30 equipos luego de la reunión que se realizó en el predio de Ezeiza con los representantes de cada uno de los clubes.